Quiero invitar a Romina Rocamonje, Miss Bolivia, nos ha representado en varios concursos. Ya estuvo antes en una noche especial de esta que tenemos en No Mentiras en la red P.A.T. y hoy vuelve a acompañarnos, por favor, una pasarela. Este ha venido de manera espectacular. Gracias por venir tan elegante, Romina. Gracias a ustedes por la invitación una vez más, encantadísima aquí con tanta gente reconocida. Es un gran honor, la verdad, para cerrar con broche de oro este mes de diciembre, estos últimos días del año. Bueno, Romina, lo mejor que te pasó este año. Ay, llamarme Bolivia de nuevo en el exterior, en el Miss Supra National y bueno, esta vez logrando dejar en alto a Bolivia, logrando el top 25, lo que nunca había logrado una boliviana en este concurso. Qué bueno, o sea que te has preparado muchísimo para hacer. La verdad que sí, Promociones Gloria siempre nos ha incentivado, nos ha enseñado, nos ha ayudado y esta vez creo que me sirvió demasiado el concurso de Miss Universo para pulir ya lo que me faltó la anterior vez en el anterior concurso para destacar este año. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, te deseo lo mejor. Un 2018 brillante. Una pasarela más, por favor. Ahí está la presencia Romina Rocamor.